hola hola a todos los seguidores de este canal en esta ocasión con un vídeo tutorial más en donde les estaré enseñando a mejorar la calidad de nuestras imágenes utilizando inteligencia artificial para ello nos vamos a esta página el cual les estaré dejando en la descripción de este vídeo pixels cut en esta parte nos dice mejorar la calidad de la imagen gratis nosotros para utilizar esta plataforma en línea lo primero que tenemos que hacer es registrarnos o también si ya tenemos una cuenta iniciar sesión en mi caso yo voy a iniciar sesión una vez ya estemos en pixels cut desde este apartado nosotros podemos eliminar el fondo de cualquier imagen podemos hacer una sesión de fotos rescalar edición por lotes sombras con inteligencia artificial en esta oportunidad vamos a utilizar una herramienta que nos permite mejorar la calidad de nuestra imagen para ello vamos a seleccionar la opción rescalar en este apartado nosotros vamos a cargar la imagen el cual queremos mejorar la calidad nos vamos a esta opción que dice sube una imagen para hacer la demostración en esta parte yo en mi explorador de archivos tengo una imagen de tony cross vamos a cargar esperemos a que cargue un momento la imagen y ha terminado de cargar nuestra imagen como vemos en esta parte hay una línea que divide la imagen y vemos la diferencia que existe cuando movemos la flecha hacia la derecha podemos visualizar la calidad de nuestra imagen original pero una vez movemos la flecha hacia la izquierda ya tenemos la calidad de imagen el cual hemos mejorado utilizando el programita pixels cut es una herramienta muy interesante la verdad ustedes pueden utilizarlo de manera gratuita simplemente se registran en la plataforma de pixels cut y así podemos mejorar la calidad de nuestras imágenes una vez ya tenemos la imagen que hemos mejorado lo podemos descargar desde esta opción que nos indica descargar descargamos y en esta parte en nuestro explorador de archivos ya tenemos la imagen que hemos descargado ya mejorado es lo que les quería enseñar en esta oportunidad espero este vídeo sea de ayuda para todos ustedes y si así lo fue les invito a suscribirse a nuestro canal de youtube en donde les estaré compartiendo este tipo de vídeo tutoriales que sea de ayuda para todos ustedes gracias hasta la próxima y